No es lo mismo Desde que tú no estás No es lo mismo Te echamos en puerta Ya todo es distinto Han cambiado las cosas No sé pero es distinto Cuanto me está costando esta realidad Porque he nacido Y sin embargo salgo adelante con mi recuerdo Tu bonita sonrisa Cuando me decías te quiero Aunque me está costando Ahí en mi corazón te llevo Te extraño te recuerdo Sé que está ahí en los cielos Cuidando, cuidando de los nuestros Solo tú Eres mi alegría Y solo tú Y nadie en esta vida Porque tú Eres la estrella que tú me guías Solo tú Eres mi alegría Y solo tú Y nadie en esta vida Porque tú Eres la estrella que tú me guías Los fuñequis te recordamos Con pena en el alma Y al Andrea Lidia Y al Andrea Lidia Y tú Y el Antonio Y el Antonio Te recuerda a ser el salto A las lágrimas Porque te quiere y te lleva de la barba Tú nos guías desde el cielo, eres nuestro hombre de la guarda Solo tú eres mi alegría y solo tú y nadie en esta vida Porque tú eres la estrella que tú me guías Solo tú eres mi alegría y solo tú y nadie en esta vida Porque tú eres la estrella que tú me guías Solo tú eres mi alegría y solo tú y nadie en esta vida Porque tú eres la estrella que tú me guías Solo tú eres mi alegría y solo tú eres mi alegría y solo tú y nadie en esta vida